Muy buenas mis queridos amigos y familiares. Aquí estoy para compartir con ustedes el mensaje que Dios nos tiene para hoy, septiembre 11. Y así, esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. Hebreos capítulo 6, verso 15. Abraham fue probado durante mucho tiempo, pero fue ricamente recompensado. El Señor lo probó, retardando el cumplimiento de su promesa. Satanás lo probó por medio de tentaciones. Los hombres lo probaron con la envidia, la oposición y la desconfianza. Sara lo probó con su mal humor, pero él perseveró con paciencia. Él no dudó de la veracidad de Dios, ni limitó su poder, ni dudó de su fidelidad, ni afligió su amor, sino que reverenció a la divinidad soberana. Se sometió a la sabiduría infinita, permaneció silencioso a las tardanzas y esperó a que llegase el tiempo del Señor. Y de esta forma, perseverando con paciencia, obtuvo la promesa. Las promesas de Dios no pueden dejar de ser cumplidas. Aquellos que esperan con paciencia no pueden ser engañados. La creencia que espera ha de ser satisfecha. Este es el mensaje que Dios nos tiene para hoy. Démosle gracias a Dios porque siempre está a nuestro lado y démosle gracias, por supuesto, hasta el final de nuestra vida. Shalom, Aleluya y Amén. Chao.